de uno de los tópicos que más se tocan cuando se habla de hombro y de dolor de hombro. Voy a quedarme unos minutos en esta imagen. Las imágenes pasan con cierto delay, pero es perfectamente visible. Y cuando tuve esta invitación, empecé a darle vuelta a ver de qué les hablaba en un webinar que no hubiésemos escuchado ya varias veces con tantos webinars que afortunadamente tenemos el gusto de estar escuchando en esta nueva manera de docencia o de capacitación a distancia. Y se me ocurrió justamente hablar sobre qué hacer cuando tenemos una lesión de manguito rotador y cómo pasarles, digamos, los detalles técnicos o mi highlight, vamos a decirlo de una manera más idónea, de por qué afronto la lesión de manguito rotador de una determinada manera. Entonces, vayamos entrando en materia. Cuando finalmente tenemos el diagnóstico de ese paciente que acude a nosotros y que tiene el manguito rotador roto, lo que queremos y que queremos darle a ese paciente es eliminarle el dolor, restituir la función del hombro, que obviamente ha sido perdida por esa lesión y que recobre también la fuerza muscular perdida ante la lesión. El detalle técnico es, y parto de esta imagen, de un libro del arte de la guerra. ¿Y por qué coloco esto? Porque es importante conocer al enemigo para entender cómo comportarnos. Y yo voy a considerar al manguito rotador nuestro enemigo, porque es una idea que desarrolló el doctor Gerber y en una de las tantas charlas que tuve la oportunidad de oírlo, él me comentó que parte de la experiencia que él podía llevar o trascender en trabajos y publicaciones, era que ante el manguito rotador teníamos que estar muy bien ubicados en cuál era su comportamiento una vez hiciésemos el diagnóstico de lesión. Entonces partimos de acá, de conocer, por lo tanto, las estructuras musculares, no solamente las que conforman el manguito rotador, cuyos músculos y tendones ustedes ubican, sino de toda la cintura escapular y de las estructuras que en conjunto permiten el buen funcionamiento del hombro como tal. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a orientarnos en tratar al manguito rotador si pensamos en operarlo o no operarlo. Hay que entender el resto de estructuras musculares, cómo funcionan para que haya una biomecánica organizada de toda la lesión. Esto se llama empezar a conocer el enemigo. Vamos con afirmaciones. Más de 4.5 millones de pacientes consultan en Estados Unidos por dolor de hombro. La mayoría de este dolor es debido a lesiones del manguito rotador. En artículos más recientes se considera que 17 millones de pacientes que presentan desgarros del manguito rotador están asociados a la edad, es decir, a una causa degenerativa de la lesión. Y también hay que tomar en cuenta que hay un gran número de estos pacientes que ameritan su reparación y otro gran porcentaje de ellos van hacia una ruptura a pesar de haber sido reparados. Paso desde esta afirmación grande y general para ir entrando en materia de los que son mis consejos cuando estamos delante de un manguito rotador. En la unidad de la cual dirijo y sobre la que tengo la experiencia que les voy a transmitir, un 70-80% de los pacientes que vienen al consultorio vienen por una lesión del manguito rotador. Ahora, ¿qué cosa les puedo decir yo a ustedes después de tantos años valorando y reparando manguito rotador? Podría resumirlo en tres puntos. Primero, que son las lesiones de manguito son frecuentes. Hay una historia natural de esa enfermedad del manguito rotador que tenemos que conocer y hay controversias en la conducta. Y por eso pongo la imagen de una idea. Cuando digo controversias en la conducta, habrá colegas que piensen siempre en ir a un tratamiento conservador pero ¿cómo enfocar ese tratamiento conservador? ¿Cuánto tiempo durar en ese tratamiento conservador? Y si no es conservador y decido repararlo, ¿cómo lo voy a reparar y cuándo decido hacer esa reparación? Si solo voy a rehabilitar, ¿cuándo comienzo la rehabilitación? ¿Y qué tipo de rehabilitación está indicada si opero o no opero a un paciente? Y en fin, hablar de la biología de ese tendón, ¿qué significa realmente? Podríamos resumir todos estos consejos partiendo de esta primera imagen. Pero vamos entrando en materia. Uno de los puntos que me hicieron en otro, una pregunta mejor dicho, y que fue en otro de los webinars que pude participar, fue ¿cuántos pacientes tienen un manguito rotador roto y son asintomáticos? Entonces, busqué entre tantos artículos, este de Yamaguchi, donde dice que a pesar de que hay un alto número de pacientes con manguitos rotos asintomáticos, el 51% de este grupo de pacientes pueden convertirse en sintomáticos. Y ese averaje o ese tiempo en donde de asintomáticos se vuelven sintomáticos, está alrededor del 2.8 años. Es decir, en dos años, casi tres, estos pacientes se volverán asintomáticos. Ahora, ¿cómo decido o qué tópicos tomo en cuenta para decidir qué hacer ante una rotura de manguito rotador? Tengo esta gran lámina con diferentes situaciones. El paciente que no se quiere operar, ningún paciente con un manguito roto va a venir diciendo me quiero operar. Podemos pensar en ir a rehabilitación, podemos pensar en infiltrar ese hombro, podemos no hacer nada e inclinar y esperar. O también podemos estar sobre este otro lado donde diagnostico la rotura y pienso solamente en operar, operar y operar. Ahora bien, la decisión de lo que vamos a hacer al final la va a tener solo el paciente porque nosotros como médicos le vamos a decir cuál es la conducta, pero el paciente es el que decide si lleva a término lo que le estamos proponiendo o cambia de médico o cambia de consultorio. Pero lo que sí es importante, doctores, es que independientemente de lo que ustedes le informen al paciente como conducta conservadora o quirúrgica, es que el paciente tiene el derecho de saber cuál es el pronóstico de esa lesión del manguito basado en la decisión que se tome. Es decir, doctor, ¿y qué pasa si yo no me opero? Doctor, ¿qué pasaría si me opero? Esto también es una máxima que me permito decirles, deben usar e informar siempre porque los pronósticos de las lesiones del manguito rotador son importantísimos. Entonces, independientemente del tamaño de la lesión ante una rotura de manguito rotador, empiezo con mi primera recomendación. Voy a decidir el tratamiento basado en la historia del paciente. ¿Qué quiere decir? ¿Examen físico o un fracaso de un tratamiento conservador? Y coloco imágenes de personas con edad avanzada porque la decisión yo nunca la tomo basada en la edad del paciente. Es decir, es un anciano de 80 años y como tiene 80 años no le voy a operar el manguito. ¿Por qué? Si hay dolor, si hay clínica y no hay comorbilidad que arriesgue la vida de ese paciente, la edad no me va a frenar a reparar un músculo que podría tener o darle a ese paciente una sobrevida con mejor calidad. Porque vivir con una minusvalía de ese tipo no es fácil. Entonces, esta es una primera recomendación. Y me mantengo en la misma recomendación con esta balanza donde yo decido, ante todos los manguitos rotadores rotos, hacer inclinar la balanza y pensar en operar a ese paciente. Y ahora voy a justificarme el por qué lo pienso de esa manera. Estos son temas verdaderamente que generan debate en congresos porque habrá siempre el que dice, no le voy a hacer nada, lo voy a rehabilitar, el paciente va a estar bien. Pero la pregunta es, ¿va a estar bien? ¿Hasta cuándo? Y si ya no está bien, ¿todavía vas a poder hacerle algo válido a ese paciente? Mantengámonos en esta imagen. Porque ahora vienen las explicaciones de por qué pensar en una cirugía. Obviamente pacientes en edades más avanzadas van a tener un deterioro más rápido del tendón que pacientes en edades más jóvenes. Pensar en el tamaño de la lesión, el grado de retracción, el grado de infiltración grasa y el tipo de reconstrucción que vayas a realizarle al paciente, así como también rehabilitación y el sí o no de los hábitos tabáquicos de ese paciente, me van a ir llevando a explicarles cosas. Vamos paso por paso. Vamos a mantenernos ahora en la explicación importante sobre tamaño de lesión, retracción e infiltración grasa. Ustedes solo con examinar un paciente van a saber que el manguito está roto y piden la resonancia. ¿Para qué la piden? ¿Para corroborar que está roto? Realmente sí, pero no. La piden para valorar el grado de retracción del tendón y grado de infiltración grasa, porque eso les va a hablar de pronósticos. Pero ahora bien, los cambios del manguito rotador después de una rotura van a ir hacia una atrofia muscular, una pérdida de la fuerza contractil del tendón que se ha roto, una rigidez de ese músculo y obviamente hacia la infiltración grasa. Todas estas cosas van a ocurrir una vez que el tendón del manguito esté roto. Ahora bien, ¿sabían ustedes que las roturas grandes a masivas van a aumentar de tamaño de 3.3 centímetros cuadrado en más o menos 4 años y que el aumento de la infiltración grasa del gautelier va también a ir en aumento en un valor diferente, pero igualmente significativo si la rotura es solo del supra, del infra o del su escapular. Pero va a ir en incremento. Y una cosa más grave aún, colegas, y lo pongo en rojo, el 50% de esas roturas grandes pasan de ser reparables a ser irreparables. Esto ya es un valor pronóstico publicado en una revista seria como es el Journal of Boy and Joint Surgery que te lleva a pensar en que la balanza debería inclinarse en pensar en reparar el tendón a tiempo. Veamos más artículos y publicaciones serias donde nos hablan de la progresión de la lesión donde aumenta de tamaño. El follow-up es a 19 meses, a 42, es muy claro y se ve que normalmente hay un progreso importante del tamaño de la lesión a medida que van pasando los meses en diferentes publicaciones serias de diferentes autores que lo pueden ver y pueden ir a consultar trabajo por trabajo donde te hablan en línea general que el 50% de los casos va a progresar de una manera significativa en más o menos 45 meses. Otros factores que llevan a la progresión de la lesión, que son factores de pronóstico y de riesgo asociados, son que el tamaño de la lesión va también estar afectado en su aumento si son pacientes fumadores, si son pacientes con edades mayores a 60 años y algo importante, si el efecto del arco colgante, lo que se llama el roteo cable, está roto, interrumpido, también en esos pacientes la progresión de la lesión va a ser mayor. Vayan tomando nota porque estos son factores importantes que ustedes pueden ir sumando a decidir qué hacer. Factores de riesgo, de progresión, también se habla el dolor. Obviamente todos los pacientes tienen dolor y eso es un factor que también te habla que la enfermedad o la progresión de la lesión va a ser evidente. Y otro de los factores es la degeneración del músculo si hablamos de infiltración grasa. Que quiere decir que cuando el cable está lesionado y el tamaño de la lesión es grande, la progresión y la infiltración grasa va a ir increyendo. Y se los señalo aquí abajo, dos de los puntos clave, porque hay que valorar estas cosas cuando tomamos una resonancia y la vamos a visualizar más allá de saber que ese manguito está roto. Esta imagen la pongo por si quieren tomar un print de pantalla y saber que la progresión de la lesión existe y se va a mantener unida a factores de riesgo y de predicción que van a ser, resumiendo las imágenes anteriores, la presencia del dolor, el tamaño de la lesión, la pérdida de ese cable o arco colgante de ese puente que nos han descrito, si la lesión está en el lado dominante, si es un paciente fumador y si la edad es mayor a 60 años. Estas situaciones van a colocar al paciente en una progresión más rápido y de mayor deterioro del tendón si no pensamos en repararlo. Por lo tanto, vamos a decir, ¿la progresión de la lesión la podemos frenar? ¿Se puede frenar? La respuesta, colegas, es sí. Si nosotros reparamos ese tendón, nosotros podemos frenar el avance de esa degeneración del tendón. Otros puntos importantes de pronóstico que no lo puedo dejar hacia un lado, y lo mencionen siempre en mis charlas, es el grado de infiltración grasa, pero principalmente valorando el infraespinoso y el redondo menor. Ellos, ese grado de infiltración me va a hablar de la calidad del tendón y de las posibilidades de curación independientemente de si yo lo opero y lo opero con una técnica adecuada. Esto lo pongo porque en este artículo, publicado en el año 2012, nos hablan sobre dos temas o dos tópicos importantes a tomar en cuenta, que son la infiltración grasa del gutelier y la longitud del tendón de esta manera. Si nosotros tenemos preoperativamente un gutelier grado 1 antes de operar, la posibilidad de que exista una no curación a pesar de la reparación está sobre un 43%. Si estamos en un gutelier 2, las posibilidades de no curación o de que falle está en un 67%. Y si el gutelier está por encima de 3, las posibilidades de no cicatrización, según este trabajo, están en un 100%. Estos son valores importantes que tenemos que tener en consideración para no colocar en el mismo saco a todos los pacientes y pensar que... Y no pensar que el paciente va a evolucionar igual independientemente del grado de gautelier que yo haya valorado en la resonancia. Y otro tópico más. Y analicen conmigo este gráfico porque es interesante. En gris oscuro hablamos de la longitud del tendón y en gris claro hablamos de longitud del tendón, pero por debajo de 15 milímetros. Escuchen bien, si yo tengo un paciente con un gautelier de 0 a 1, pero con una longitud del tendón roto mayor a 15 milímetros, las posibilidades de falla solo son de un 25%. Pero si hay una retracción del tendón por debajo de 15 milímetros, aunque el gautelier es un estadío 0 a 1 que es muy bueno, las posibilidades de falla suben al 57%. Si en cambio estamos en un gautelier 2 o 3 con una longitud de tendón de 15 milímetros o más, las posibilidades de falla solo van a ser un 33%. Pero si la longitud del tendón está por debajo de 15, las posibilidades de falla suben al 92%. ¿Por qué les digo que estas cosas son importantes? Porque un paciente que afortunadamente llega a nuestras manos con un estadío de gautelier 1 y un tendón de una longitud mayor de 15 milímetros, las posibilidades de éxito y de curación van a ser mayores que si dejamos ese paciente sintiéndose mejor con algo de rehabilitación y que dentro de un año o dos viene a nosotros, buscando ahora que lo operemos, las posibilidades de éxito, aunque ustedes sean muy habilidosos, van a ser inferiores. ¿Por qué? Por la biología y la calidad del tejido. Esta es otra de las razones por las cuales mi balanza se inclina más en operar cuanto antes mejor. Algo que es interesante y se lo pongo como imagen, porque hablan del ángulo, este ángulo que se llama ángulo de penation y está referido a que cuando nosotros traemos el tendón y le obligamos a ir hasta la huella para repararlo, este ángulo aumenta porque la longitud de la fibra nunca vuelve a ser la misma y las posibilidades de fracaso aumentan por la calidad de ese tendón que se ve disminuido. Recomendación número dos, para que la cirugía sea exitosa. Nosotros en estas imágenes, marcando un paso tras otro, podemos perfectamente tener una reparación del tendón adecuada. Hago mi buena visión, hago mi reavivar el footprint, sea con la fresa, sea haciendo orificios, como el doctor Snyder nos dice que es el crisón duvet, colocando las anclas adecuadamente, paso por paso. Yo puedo lograr con instrumentos adecuados y habilidad manual, tener una reparación bonita e idónea con unas posibilidades de curación, porque no es solamente que tú repares, es que cicatrice el tendón y no se vuelva a romper, basado en todos los puntos que les di anteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Basadas en la técnica. Uno, disminuir el tamaño de esa brecha, haciendo puntos side to side, y esto es lo más importante. Reparar sin tensión. Es mejor dejar un tendón reparado parcialmente, aproximado a la huella y no una cobertura completa de la huella. Tiene más posibilidades de curarse o de tener un éxito quirúrgico que aquel que vamos a reparar, atención. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Liberar el tendón siempre, todo lo posible, para que avance con comodidad hasta la huella. De ser necesario, también liberar el intervalo. Avanzar este manguito rotador, este tendón, hasta la huella. Hacer puntos side to side, y vuelvo a repetir, reparar sin tensión. Esta es otra de mis recomendaciones. Recomendación cuatro, elección del anclaje. Mi preferencia, y esto lo digo independientemente, colegas, de las posibilidades económicas que cada caso quirúrgico pueda tener. Primero, yo deseo utilizar anclas tipo PIC, y actualmente me inclino más por la parte transócia. No el equivalente transócio, sino un dispositivo que me permite hacer una reparación netamente transócia, dejando libre la huella de materiales tipo ancla. Pero, durante mi camino de estos 20 años, yo me manejé con anclas de metal, y cuando aparecieron las anclas PIC, migré a las anclas de poliéter, éterquetona. Y si tuviese que escoger anclas biodegradables, preferiría las biocompuestas que son osteoconductivas. También, en pacientes jóvenes con un buen estocosio, podría utilizar anclas todo sutura. Por lo tanto, como pueden ver, hay una evolución del uso del ancla, independientemente del momento en que ustedes estén tomando ese paciente. Esta es mi recomendación número cuatro. Recomendación número cinco. Siempre voy a buscar la mejor reparación del manguito con un óptimo contacto en la interfase hueso-tendón. ¿Qué quiere decir? No voy a exagerar con materiales para hacer dobles filas vinculadas o colocar esas imágenes tan hermosas que muchas veces nos invitan las casas comerciales a reproducir con vinculaciones de diferentes anclas. Yo tengo que pensar que este tendón, por su biología, independientemente de mi habilidad manual, puede fallar. Y ese paciente con una red ruptura del tendón va a venir a ubicarme nuevamente y yo tengo que afrontar esa huella y ese tendón para volver a reparar. Siempre pensando en dejar la huella en las mejores condiciones por si es necesario una segunda cirugía. Recomendación número seis. Las lesiones parciales. Hasta ahora les he hablado de lesiones completas. Y la pregunta sería, ¿y usted qué hace en una lesión parcial? ¿También la balanza la va a inclinar hacia la cirugía? La respuesta es no. A una lesión parcial le doy una oportunidad. Aunque no tengo el globo mágico para decir hacia dónde voy a evolucionar y cuánto tiempo voy a esperar, yo le doy una oportunidad no quirúrgica, controlo ese paciente, lo llevo a rehabilitación, ¿para qué? Para fortalecer el resto de músculos que les mostré al principio, buscando deprimir la cabeza humeral, fortaleciendo las estructuras sanas para llevar ese hombro nuevamente a una armonía de movimiento. Y si fallara todo esto, ojo, con una rehabilitación adecuada, porque las rehabilitaciones pueden fallar por no ser adecuadas. Si falla, a pesar de una rehabilitación adecuada, a ese paciente de lesión parcial, colegas, yo también lo opero. Lesiones parciales como esta, una imagen solamente para mostrarla, con un transcurso de 20 meses, lesión parcial, vertiente articular, miren cómo progresa de una manera importante. Por eso no puedes dejar ir al paciente, porque en el tiempo que tú no puedes prever, esa lesión se puede convertir en algo peor, y la biología empezar a abandonarte, y el éxito pues se dificulta. Recomendación número 7, la rehabilitación. Reparé el manguito y ahora rehabilitar. ¿Qué hago? ¿Los rehabilito a todos iguales? Absolutamente no. La rehabilitación va a variar por muchas razones. Piensen en esto primero y para eso está esta imagen. Observen y piensen ahora que el hombro en reposo absoluto con un tendón colocado en su sitio, es un tendón que está bajo una tracción constante, porque en reposo el músculo no está activo, es cierto, pero la tensión sí existe, y por eso existe la invitación a usar inmovilizadores con abducción. Yo no los uso, sin embargo, sin embargo, en determinados casos, cuando la reparación ha sido atención, cosa que trato de evitar siempre, es probable que le coloque al paciente un inmovilizador con abducción. Evitar la rigidez posquirúrgica. Pongo varios artículos que pudiesen ser revisados, pero particularmente muy pocos casos de los que opero, desarrolla una rigidez posquirúrgica. Obviamente, colocando en un paréntesis, pacientes diabéticos, que bien sabemos es un problema que te puede llevar a la rigidez posquirúrgica. ¿Cómo lo evito? Mis pacientes van con un inmovilizador universal de hombro, pero desde el día después de la cirugía, y esta es mi recomendación número ocho, se les hacen masajes terapéuticos descontracturantes, y hay una movilización pasiva en cama con el fisioterapeuta. Esta movilización comienza exactamente el día siguiente de la cirugía, pero bajo supervisión. Si el paciente no va a tener supervisión y está a distancia, yo prefiero que no haga absolutamente nada, más allá de los ejercicios pendulares bien enseñados, y ese poco de rigidez que pueda generar, generar la mejoraré con el tiempo después de las seis semanas, que es el tiempo prudencial durante el cual uso el inmovilizador. Recomendación número nueve, frío. Mis rehabilitadoras utilizan la crioterapia constantemente. Desde el día inmediato de la cirugía, se trabaja después de cada movilización, de cada ejercicio, con frío. Calor lo usamos poco, casi nada. El frío es nuestra recomendación de rutina, se puede decir. Muestro este gráfico porque es la manera en que los rehabilitadores dividen las diferentes fases de la rehabilitación de un manguito rotador reparado. Cada fase tiene una duración diferente, donde la primera fase, que digamos es una de las más importantes, dura cuatro semanas. ¿Qué se hace durante esta fase? La primera, mucha protección. La segunda, ir rescatando amplitud. La tercera, fuerza. La cuarta, ejercicios. Y una reintegración deportiva. Esto va a variar, se los repito, dependiendo de la calidad del tendón, la edad del paciente. Pero se lo coloco de esta manera porque muchas veces me preguntan ¿cuál es el esquema de trabajo? Hablo de esquema, pero no hablo de protocolo. No hay un protocolo. Porque cada paciente recibe una información diferente y mi fisioterapeuta va a saber la calidad de tejido que yo encontré, el tipo de reparación que yo hice y qué quisiera o cuáles son los cuidados. Nosotros no podemos mandar un paciente, es decir, a rehabilitar, te reparé el manguito. Y ese paciente va a X fisioterapeuta o a X fisiatra y lo meten en el mismo protocolo. Si yo sospecho o estoy ante tejido de muy mala calidad, yo las fases de protección las amplío. Yo llego a una fase de protección casi uniéndola a la fase 2, es decir, inclusive 8 semanas de protección del tendón. Por lo tanto, mi recomendación número 8 es tener un equipo de rehabilitación que trabaje de la mano con ustedes. ¿Para qué? Para evitar el fracaso de esa cirugía y obtener una reincorporación adecuada posteriormente. Aquí siempre en las recomendaciones y en las rehabilitaciones pongo estos esquemas como para poder entender, pero nosotros los ortopedas nos molestan este tipo de gráfico, pero lo que les quiero decir es que es fundamental que ustedes le transmitan al rehabilitador el estado del tendón que repararon. Resumen, un paciente con clínica y resonancia magnética de rotura de manguito rotador, colegas, yo lo reparo. Le informo siempre al paciente del pronóstico de esa reparación basada en la calidad del tendón que la voy a valorar en base a la resonancia y todo lo que les expliqué anteriormente. Inclusive, soy capaz de decirle al paciente que su tendón es de mala calidad y aunque lo opere puede volverse a romper porque los pacientes preguntan y dicen ¿qué garantía usted me da de que usted me va a reparar y no se me va a volver a romper? Prefiero que el paciente se pare y se vaya del consultorio y yo no lo pere que llevarlo bajo un engaño a una cirugía donde las posibilidades de re-ruptura son altas, más allá de la habilidad de nuestras manos. No uso reglas rígidas de reparación que sea una fila, que doble fila, equivalentes transsocios, no. Una vez que yo libero el tendón veo cuánto avanza y en ese momento decido qué tipo de reparación hacer, cuántas anclas colocar y si las voy a vincular o no. No me guío por modas o tendencias basadas en casas comerciales que nos invitan a usar cualquier tipo de material. La cirugía reparadora de las lesiones del manguito rotador siempre va a estar relacionada a la biología del tejido. El 50% de las roturas del manguito rotador tenemos que tener claro que progresan más o menos en unos cuatro meses. Los factores predictores del progreso de la degeneración van a ser el dolor, tamaño de la lesión y pérdida de ese cable del puente como tal. El 50% de las lesiones masivas se convierten en irreparables entre los cuatro y los nueve años. Ahora, colegas, colocando un dedito en una selección múltiple, si nosotros vemos esta imagen, ustedes de aquel lado, lástima que no estamos en un auditorio, pero este es un paciente de 59 años con una rotura del manguito rotador. Ustedes la pueden ver perfectamente a este nivel. Son de esas lesiones que todos quisiéramos tener y reparar. Pero el paciente... ¡Gracias! ...academia del transsocio, donde este día viernes nos va a hablar el doctor Snyder con un recuento sobre la historia de la reparación del manguito rotador. Y vamos a tener una mesa redonda con otros prestigiosos colegas como el doctor Castaña, el doctor Kilemi, el doctor Kani, el doctor Paul Hausman y el doctor Sander. Muchos cirujanos de experiencia dándonos información que nos puede ser útil. Ese es un webinar que dura una hora, hora y media. Y luego el día 11 es la parte que nos corresponde a los latinoamericanos donde vamos a hablar de la técnica transsocio, los pros, los contras y las vivencias de nuestro grupo de Latinoamérica. Conéctense para... Inscríbanse, es muy fácil. Tienen que tomar un print de pantalla en este momento, entran a la página, se inscriben y automáticamente les irán recordando. Y la idea es ser un gran volumen de habla hispana juntos en este webinar. Por otro lado, esperando que el COVID-19 nos los permita, esta va a ser la edición número 10 de los cursos cadavéricos en noviembre. Muchos de los que están conectados han asistido. Los vuelvo a invitar porque todos los cursos son diferentes unos de otros. Y sin más, quiero dar las gracias a la iniciativa del doctor Cristian, gracias al doctor Lozano, mis amigos del Perú. Tengo muchos, pero tengo esa foto, andaba buscando varias para tenerlas aquí y podérselas colocar. Es para mí un honor compartir con ustedes y poderles transmitir, espero que de una manera clara, mi experiencia en la reparación del manguito rotador. Y sin más, les doy las gracias y los invito a formar parte, esta fue la edición del año pasado, muchas caras conocidas, hay peruanos también en la imagen y hay de otras partes del mundo. Doctores, muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por la gran exposición que nos ha dado. Yo creo que los detalles que hemos tenido de cómo guiarnos en el tema de una lesión de hombro han sido bien claras. Creo que nos ha servido para todos y nos ha servido de ayuda para conseguir un plan. Ahorita le voy a dar pase al señor Donaire que es parte de la casa para que en estos eventos nos apoye la casa River Pharma. Juan, te doy pase para que puedas pasar tu publicidad. Le pido a todos los asistentes que dejen sus preguntas para que podamos contestarlos al final de la publicidad. un saludo. Gracias. 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 Bueno, creo que ya esa es la parte de la publicidad. Agradecer bastante a River Pharma y a Arthros Medical Center que nos acompañan el día de hoy por, bueno, siempre apoyarnos en el tema del soporte marketing. Yo creo que podemos empezar, doctora, abriendo el pequeño debate de preguntas y creo que de repente le podría dar pase al doctor Pérez porque se me ha perdido el doctor Lozano, no sé por dónde está, para que de repente nos pueda dar una apreciación acerca de la charla y de repente que inicie la ronda de preguntas. Justo ahí está el doctor Lozano también. Gracias, Cristian. Hola, miren, excelente. Felicitaciones por la magnífica presentación. La verdad es que muy didáctica y la verdad es que muy ilustrativa de cómo enfocar a los pacientes con ruptura del manguito. Miren, yo tenía un par de preguntas mías y después quisiera llevar a presentación las preguntas que nos están haciendo por el chat. En rupturas parciales, ¿cuánto más o menos es el tiempo que esperas y si enfocas las rupturas parciales dependiendo de su localización? ¿Cómo se enfoca? Porque tiene rupturas parciales del lado bursal, tiene rupturas parciales del lado articular y tiene rupturas parciales intrasustanciales. Entonces, las tres se comportan muchas veces de manera distinta. Totalmente. Y si es que tú tienes algún enfoque o algún algoritmo para poder decidir si es que vas, esperas más o menos tiempo antes de plantear tratamiento en algunas de ellas. Y lo otro que te quería preguntar era, hace algunos años atrás salió a la palestra el tema del ángulo crítico del hombro y sus valores normales entre 30 y 35, lo que habíamos dejado que ya no se recomendaban las acromioplastías, se hacía un poquito de hincapié en la decisión de la esquina anterolateral del acromion para tratar de disminuir ese ángulo crítico para brindar quizá al paciente un mejor pronóstico de estas reparaciones del manguito rotador, pero al mismo tiempo si uno las disminuía mucho había una tendencia a que el paciente haga una artrosis glenumeral. Tomas muy en cuenta el tema del ángulo crítico en tus pacientes, entonces mis dos preguntas van a enfocar hacia el enfoque que le das realmente a los distintos tipos de las rupturas parciales y cuán válido es el ángulo crítico actualmente para ti. Fantásticas las dos preguntas porque verdaderamente son trascendentales y son quien sabe algo que debería haber alargado un poco más la explicación dentro de la presentación. Las lesiones parciales yo realmente les doy una oportunidad dada a todas aún sabiendo que quien sabe a largo o mediano plazo las voy a operar. Si el paciente no ha rehabilitado adecuadamente y puedo controlar el dolor digo controlarlo con la hacer terapia o con algún antiinflamatorio ese paciente lo mandó una rehabilitación adecuada pero explicándole el rehabilitador que tiene una lesión parcial del en este caso sería el supraespinoso sea del lado bursal articular o intrasustancial sé que las del lado bursal van a avanzar con más rapidez probablemente este paciente lo voy a controlar con mayor frecuencia algunos pacientes evolucionan que se sienten mejor por un tiempo en cuanto abandonan la rehabilitación se vuelven a descompensar y vuelven a tener dolor ahí es mucho más fácil invitarlos a operarse porque vamos a estar claros ningún paciente por más que tenga dolor de hombro está dispuesto a operarse no les agrada y siempre están buscando alternativas y si vamos a la palestra de alternativas hay colegas que están colocando plasma rico en plaquetas hay colegas que colocan ozono hay colegas y yo no voy a desvirtuar ninguno de estos de estos procedimientos pero particularmente un tendón que está roto o un tendón empezó a romperse por degeneración es un tendón que le coloque lo que le coloque va a evolucionar hacia terminarse de romper la cuestión es el tiempo si el paciente de esta lesión parcial cristian cristian decido finalmente operarlo porque sigue con dolor a pesar de la rehabilitación o mejoró y volvió a sentirse mal viene la otra pregunta cuando lo reparo si completo o no la lesión estoy ante un paciente joven que por una cuestión traumática tiene esa lesión parcial yo puedo salvar las fibras que todavía están sanas lo que fue el traumatismo el que me llevó a que se rompiera o se desgarrara el tendón pero si el paciente es de una edad que está de los 50 para arriba y yo ese tendón parcial me he roto lo completo y lo reparo porque le tengo poca confianza al resto de fibras que todavía están insertas porque es cuestión de tiempo que ellas también se rompan lo que obviamente no voy a poner una lesión parcial grande sino que sea una lesión pequeña pero la completo yo sé que eso no me lo preguntaste pero es para que sepas que parcial espero un tiempo rehabilito adecuadamente y luego lo que nunca voy a hacer es infiltrar directamente con esteroide un hombro ya sea con una lesión completa o una lesión parcial porque para mí lo sé un hombro ¡Gracias! 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 no sé tú ahora que me lo estás preguntando tú lo tomas en cuenta en tus reparaciones tú también eres un cirujano y perteneces a un grupo hace mucho hombro tú lo tomas en cuenta el ángulo crítico cuando tengo tiempo lo mido pero en la cirugía la verdad es que por ahí que hay algunas protrusiones de tu acromio y le haces algún gesto quirúrgico para disminuirlo en realidad no sé que lo consiguiera de manera estricta ni antes de la cirugía ni durante la cirugía yo creo que mucho tiene que ver en la medida que uno va con la anatomía y te familiarizas con ella y dices que este paciente necesite y que otro no y también cuán apretado a veces el hombro por ascenso de la cabeza entonces va por ese lado la evaluación del espacio acromial y como están los críticos sobre las rueduras parciales si en la medida de lo posible igual que tú le doy la chance de que vaya a fisioterapia pues si mejora en buena buena y si reaparece el dolor pues probablemente yo diría que casi la mayoría terminan en cirugía sobre todo esas rueduras intratentosas y las rueduras del lado articular que son muy difíciles que cicatricen y la verdad que experiencia con con sutura trastendón no tengo en general pues trato de las completo si es que las veo muy muy grandecitas las del lado articular pues trato de con una aguja con una aguja espinal ubico la lesión paso una sutura y me voy y la paso subacromial y la completo desde el lado subacromial y la pico con un ancla como si fuera una ruptura total pero en términos generales si yo creo que las rupturas parciales son un tópico interesante para tratar y que normalmente pues son muy pocas las que realmente cicatrizan y pocas las que pues realmente no terminan en cirugía pues probablemente coincido también contigo Miriam que es el paciente joven que es una ruptura traumática parcial y que generalmente son del lado bursal son las que mejor opción de cicatrización tienen y van bastante bien y que generalmente son parentheses entonces es bueno entonces obviamente ¿Cuál es la causa más frecuente de ruptura del manguito rotador? Degenerativo, tan fácil como eso, degenerativo. Yo le digo así al paciente, el paso inexorable del tiempo, porque cuando le digo, no, es que es el envejecimiento del tejido, y más si son mujeres, que vienen todas arregladas, pero es degenerativo. Es muy difícil para un paciente que te llega, que no se ha caído, no se ha golpeado, y tú le dices, tiene el manguito roto y te lo tengo que operar. ¿Cómo que lo voy a tener roto si no me he caído? Es la degeneración del tejido. Así de fácil. Doctora, me ha ido la señal del webinar y se me ha apagado varias veces el chat. No sé si es que han de repente hablado, veo muchas preguntas en el chat acerca de la analgesia posoperatoria, si es que al finalizar la cirugía hace un tipo de infiltración a nivel del hombro, y sobre todo la terapia posoperatoria, si es que la movilización se da muy pronta o se demora un poco de tiempo. Ok. Entonces, los AINES, inclusive en todos los trabajos que estuve revisando, usar AINES intercieren en el proceso de cicatrización. Entonces, no los deberíamos usar. Pero, ¿cómo mandas tú a la casa un paciente diciéndole que tome solamente acetaminofén? Es poco, poco viable y probable. Entonces, yo le mando AINES solo si necesita y tiene dolor, que puede ser un ketoprofeno, un ketorolaco, este tipo de AINES. Pero, para evitar que se manifieste la gran cascada de prostaglandina que te va a llevar el paciente al máximo dolor, yo comienzo a proteger el paciente antes de la cirugía. ¿Qué quiere decir? El paciente va con una anestesia general, pero con un bloqueo interescalénico que le hace el anestesiólogo. Eso ya le evita al paciente generar ese gran dolor que sienten en el postoperatorio. El AINES que reciben, se lo coloco cada 8 o 12 horas intravenoso en la única noche que pasan en la institución, más por comodidad que por necesidad. El paciente se podría ir a su casa. Bombas de dolor, dejar bombas dentro, eso jamás lo he hecho. Esa es una contraindicación inclusive importante que puede afectar la calidad del cartílago articular. Y tengo otra presentación de chondrolisis que es interesante algún día revisarla. Pero el paciente logra manejar el dolor también desde un punto de vista supratentorial. ¿Por qué? Paciente operado va el día siguiente a la rehabilitación en mi centro donde estoy en mi consultorio al lado. El paciente que va atemorizado, con un brazo amarrado, que no sabe ni cómo bañarse, vestirse, arreglarse, etc. Va a ver a otro compañero operado, igual que él, pero que tiene una semana. El otro tiene dos, el otro tiene tres. Entre ellos mismos se ven, se preguntan y se tranquilizan de ver que esa sensación va a desaparecer con el paso del tiempo, de los días. Que tienen un medicamento que pueden tomar, que van a ir todos los días a la rehabilitación y los van a ayudar. Que los van, le van a dar un masaje terapéutico que los va a descontracturar. Y a su vez, saberse que todos los días pueden tener contacto contigo. No es agradable que te amarren un brazo, te manden a tu casa y tú lo vuelvas a ver a los 15 días, que es cuando finalmente el paciente empezará a rehabilitar. El paciente entra en pánico y el dolor, créeme que es mayor, el dolor a lo desconocido. Antes había hecho algo que se llamaba las escuelas prequirúrgicas. ¿Qué quiere decir? El paciente que se va a operar de inestabilidad recibe una escuela, el paciente que se va a operar de manguito recibe otra y así sucesivamente. Se puede sentar con su rehabilitador antes de operarse y prepararse para la cirugía. ¿Cómo? Explicándole que va a consistir su vida después que esté operado y va a usar un inmovilizador. Eso se logra solo con los pacientes alemanes o con los pacientes suizos. Pero con los pacientes venezolanos, italianos, portugueses, etcétera, jamás lo he logrado. ¿Qué quiere decir? El paciente se va enterando de lo que debe hacer a la medida de la necesidad. Pero si ustedes pudiesen desarrollar e implementar esa escuela, ustedes lograrían también un mayor control porque el miedo a lo desconocido también genera angustia al paciente. Y el cuidado mayor es con el diabético. El diabético es un paciente que se va con un highlight enorme pegado arriba en el informe y la rehabilitadora sabe que tiene que trabajar más y avisarme antes si las cosas no marchan como es debido. Los pasivos asistidos se hacen inmediatamente bajo tolerancia y un pasivo asistido en camilla el paciente lo tolera perfectamente. Perfecto. Siempre y cuando esté el rehabilitador al lado. Claro. Doctora, acá el doctor Acosta, de la Cruz Acosta, menciona acerca de lo que es la técnica de don Carmesí, descrita por el doctor Snyder. Si es que vale la pena realizar este tipo de técnicas. Sí. Esa se llama crisón duvet, que es hacer microperforaciones en la huella antes de la reparación. Sí, hay casos que hago eso y otros casos que uso la fresa como en el pequeño video que mostré. Pero es válido, doctor, y es bueno hacerlo. Y cuanto más profunda la perforación, más aporte de factores de crecimiento o de cicatrización va a tener. Perfecto. Aquí, doctora, el doctor López también pregunta acerca de la movilización bajo anestesia y artrolisis, cuando se, me imagino que se hablará acerca de una complicación o cuándo realizar un artrolisis. Sí. Se recomienda del posoperatorio a los 4 o 6 semanas. Sí, bueno. A las 4 o 6 semanas todavía puedes evitarlo porque vas a romper muchas cosas que has reparado. Yo le daría mucho más tiempo. Yo hago lo siguiente. Yo me espero unos 3 meses antes de pensar en ir a ser más agresiva en ese hombro. 3 meses porque va a estar ya cicatrizado, porque la rehabilitadora ha estado haciendo movilizaciones pasivas, pero no ir a cirugía, porque antes de eso empieza un esquema de esteroide. Y con el esquema de esteroide yo puedo lograr movilizar, cuando digo esteroide, es de exametasona, pero no infiltrada, sino intramuscular. Y el hombro tiende a ceder porque controlo al nervio supraescapular de esa manera. Pocas veces voy a la movilización, pocas veces no. Mira, los puedo contar con los dedos de mi mano que he tenido que llevar un paciente a quirófano para hacerle una liberación artroscópica y los que los llevo, que son contados, son movilizaciones bajo sedación. Pero poquísimos. Pero el secreto es la rehabilitación temprana. Ese es el secreto. Por eso lo hago poco. Perfecto. Acá, doctora, el doctor Daniel Rojas pregunta acerca de los pacientes jóvenes. Si en la indicación para operar cambia un poco el esquema, si el esquema que presentó es el mismo para tanto paciente joven o paciente de edad avanzada, si es que aplica simple o doble fila, y cómo manejaría la rehabilitación, sobre todo en pacientes jóvenes. Sí, entiendo que la pregunta es debida a que al paciente joven, hay trabajos que te dicen de reparar en doble fila, de hacer una construcción más fuerte, pero también hay trabajos de nivel de evidencia 1, como los de Franceschi, que te dicen que una fila, doble fila, al final la construcción de la reparación y el efecto final va a ser el mismo, van a cicatrizar los dos. Lo que sí hago es, cuando reparo, si avanza el tendón y me queda ese famoso flap de reparación, yo busco vincularlo, ya sea en el paciente joven como en el paciente de más edad. Y no voy a variar la rehabilitación porque haya hecho una construcción más fuerte, no lo varío, porque siempre voy a esperar una cicatrización que se va a demorar un tiempo. El paciente joven me da más problemas porque me obedece menos. Cuando digo un paciente joven, es un paciente que por un trauma, con 40 años se ha roto el tendón, o 30. No he operado manguitos rotadores de personas de menos de 30 años de edad. Pero ese paciente cree que él cicatriza antes. Y ese paciente marcha peor. Los pacientes que he tenido, digamos, ciertas complicaciones, no en rigidez, sino en no cicatrización, son pacientes jóvenes que aún teniendo un buen tendón, han movido a destiempo el hombro, han activado al supraespinoso antes de tiempo y no ha cicatrizado y he tenido que reintervenir. Entonces, hablo más con el más joven, se lo hago entender. Es más difícil. Perfecto. Doctor Lozano, ¿alguna apreciación de repente como para ir cerrando la sesión? No, lo único ahí, Víctor Naula. Hola, Víctor. Qué gusto tenerte en el presente webinar. Igual a Daniel Rojas, de grandes amigos. Víctor de Ecuador, Daniel de Chile. Víctor nos pregunta, Miriam, técnica, ¿en qué momento decides ser una transsocia? Bien, lo coloqué entre las alternativas de reparación y déjame primero saludar porque Víctor es mi fratello, el mío fratello, fratello de Ecuador. La técnica transsocia es una alternativa de reparación y verdaderamente que teniendo el instrumental adecuado, que es el Taylor's Teacher, que si acuden el día viernes al webinar que tendremos, se podrán documentar un poco más. Y ustedes en Perú ya tienen ese sistema. Te permite hacer la reparación toda por artroscopia, o si quieres hacerla en Mini Open también es válido, pero con un sistema que perforas el hueso y luego tienes un dispositivo que te permitiría distribuir la carga de las diferentes suturas, como una plataforma de suturas, y hacer una reparación. Si yo pudiese elegirlo de rutina, lo haría ya desde ahora en adelante. ¿Por qué? Porque los manguitos rotadores por su biología pueden volverse a romper todos. Y si yo puedo repararlos con una técnica que me permite tener una huella limpia, sin anclas, de hoy para siempre, sería lo ideal. Y lo otro es que también con un solo dispositivo yo puedo decidir si quiero hacer una técnica sencilla de colocar como si fuese una sola fila, o si quiero vincular esa fila siempre con el mismo dispositivo. Lo que amerita solo es un poco de habilidad manual, porque cambia la manera de reparación de lo que estamos acostumbrados con las anclas. Eso después podríamos... Yo los invito a que participen el 11, al webinar que también va a estar Víctor, donde ahí vamos a ilustrar el dispositivo y la técnica transsocia, que es como una evolución de lo que antes nos enseñaron a hacer, que era el canal en el hueso y meter el tendón, que es una verdadera reparación, a algo más sencillo, que son orificios con un sistema que me permiten ese tipo de reparación. Entonces, respuesta corta, ¿cuándo lo usaría? Yo diría que ahora siempre. Siempre si lo tengo como dentro de mi bagaje de alternativas quirúrgicas y de manera exclusiva en las reintervenciones, porque voy a tener una huella con anclas que difícilmente voy a poder colocar un ancla donde ya había otra, si esta era de metal o de material PIC. Perfecto. Doc, ¿tiene alguna otra expresión que nos quiera comentar? No, en términos generales, nada. Nuevamente, felicitarla a Miriam, felicitarse a ti por la organización. De verdad que un webinar muy interesante. La verdad es que uno ha visto un webinar, pero yo creo que siempre uno siempre aprende una cosa nueva o siempre saca algún tip o siempre sacas, pues, unas cantas, algún concepto interesante de cada uno de ellos y la verdad es que todos son muy interesantes y todos son muy atractivos y pues para los que tenemos cirugía de hombro, pues, la verdad es que esto es excelente para el quehacer cotidiano de nosotros. De verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miriam. Por mí, la verdad es que no, nada más que mencionar, Cristian, y bueno, agradecerte por la invitación. Perfecto. Doctora Miriam. Muchísimas gracias. Me despido. Buenas noches a todos. Gracias por haber estado conectado hasta ahora, una hora y media de webinar. Fue un placer a todos los de Perú, a todos los de Perú.